La Lima La Torera, de toros y verbenas, la de la serenata y tela marinera. La Lima que yo quiero es la Lima, viadosa, de San Martín, de Porres y de Santa Rosa. Ciudad carangosa, olor de primavera, castillos y retretas, caranas de candela. Del palompié peruano, de morenas centellas, de amores y amoríos que alumbran las estrellas.